Lo acompaña un distinguido amigo, Franco Yasos. Señoras y señores, qué mejor si mostramos nuestro cariño a través de las palmas para Chimu Medón y Franco Yasos. ¡Ven a las palmas! Música 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 Preguntaré, sesionaré, tú eres la perla pervorada o serás pura. Preguntaré, sesionaré, si eres la perla pervorada o serás pura. Si por cierto fuera pura, yo me casaría, te adoraría. Si por cierto fuera pura, yo me casaría, te adoraría. Ay, 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 recordando bajar a pantalón. Y vamos a la plaza y tomar copa de oro, y si hay mucha alegría, me seguimos bailando. Y vamos a la plaza y tomar copa de oro, y si hay mucha alegría, me tomamos bailando. ¡Eso! 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 Los minutos me faltan ya para retirarme de este lugar Convencido de mi mala suerte, con las esperanzas de no volver Recuérdate pues oiga mujer, al pie de tu casa me curaste Cuando la luna reflejaba, todas tus caricias me entregaba Música Guaran gacho mi guaranibo, punyong gacho mi punyonginibo Mandan kamnotso sakularako, suigri kunyanda mandakuna Y ladrón, ladrón, me dicen, luna, pago aguanta suapte Ladrón, no tiene la culpa, kiki yang bichina kayer karamon Y ladrón, ladrón, me dicen, luna, pago aguanta suapte Ladrón, no tiene la culpa, kiki yang bichina kayer karamon Y si no vamos a chuncarla, y si no vamos a riparla Y si no vamos a chuncarla, y si no vamos a riparla Recordando a Jara Zenón y Jero Pachico Música 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 Música